hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno esta tiene que ver precisamente con la marca de motocicletas deportivas italiana ducati y como dice el título esta noticia ducati tendrá su propio parque temático en italia bueno la marca fabricante de motocicletas deportivas sigue los pasos de la automotriz italiana ferrari que ya tiene dos parques temáticos en el mundo uno que se llama ferrari world que está en abu dhabi y el otro es el ferrari land que está en portaventura en españa que fue inaugurado recién este año que ya en el próximo mes de abril va a cumplir un año en un negocio que le sirve para reforzar su imagen como como marca por un lado y que les reporta buenos beneficios por otro y bueno ahora vamos a comentar ya está proyectado el primer parque temático de la marca ducati y se dice que ésta se inauguraría en el año 2019 es decir en dos años más esta famosa automó esta famosa marca de motocicleta deportiva según así según hacía una aventura que iniciaron los vecinos sus vecinos de maranelo como yo ya mencioné la ferrari la marca ferrari y de hecho no no podía como no podía ser de otra forma el recinto se llamará ducati world y estará ubicado en mirabilandia el segundo parque de atracciones más importante de italia y los responsables de construir el parque temático es la compañía parque reunidos y han proyectado una superficie de 35 mil metros cuadrados donde se levantarán unas atracciones que ofrecerán sensaciones realmente extremas como las que ofrecen las motos de este famoso fabricante italiano entre las mismas destacan una montaña rusa de gran longitud con capacidad para alcanzar velocidad de vértigo pero también habrá simuladores de pilotaje exposiciones temáticas tiendas de ropa restaurant todo lo necesario para sumergirse en el universo de la ducati el parque temático bueno está ubicado el parque este parque temático de mirabilandia está ubicado en la región emilia romaña a uno a sólo unos kilómetros de maranelo la sede donde está la sede central de la marca ferrari pero también muy cerca de bolonia donde está también la base central el cuartel general de la marca de motos ducati así que podemos decir que sus creadores juegan en casa y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camis fuera chao